Nosotros tenemos hoy la gran mayoría de la gente abocada al cuidado de la pandemia. En los centros de testeo atendemos 50.000 personas por día. En la vacunación estamos arriba de 30.000 vacunas por día que aplicamos. En las UFUS. Tenemos toda la gente abocada a eso y eso es prioridad. No podemos hacer que no vayan a trabajar. O sea, realmente estamos metidos en eso. También tenemos la escuela de verano que ayer estuvimos visitando. Tenemos los polideportivos con casi 40.000 chicos en las colonias de vacaciones. No le podemos aflojar. Con lo cual nuestra prioridad hoy está en el cuidado de la pandemia y estamos trabajando todos ahí.